¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente que me checa ahí en las redes sociales y sobre todo en YouTube. Me habían dicho que si decía... Se enseñaba algunos pares de tenis que tenía. Tengo varios, yo creo que no tantos como ustedes creen. Pero aquí son algunos de los que tengo que voy a estar mostrando. A ver si me alcanza el tiempo. Digo, no soy un experto en tenis, la verdad. No sé los nombres exactos de los tenis y así con qué años salieron. Pero digo, yo los compro. Les voy a decir la historia de cada tenis donde los compré. Estos son unos Jordan. No son Jordan 1 ni nada, pero me gustan mucho. Estos los compré en Qatar. Están muy bonitos. Son de charol. Son tipo Air Jordan retro. Pero estos los compré en Qatar. Cuando fui con Franco. Son de mis favoritos. Están padres. De hecho, creo que aquí traigo el ticket. No, este no. Este es otro ticket. Pero bueno. Estos Jordan es uno de los que tengo. Bueno, y para que más o menos vayan viendo cómo está el cotorreo. Otros que también tengo que me gustan mucho. Estos Jordan. Estos son... Estos me los regalaron un amigo. También Air Jordan. Son como de tela. O sea, de tipo como tejido. Yo los uso. Mucha gente trato de tenerlos limpio y todo. Pero yo los uso mucho. A veces uno los tengo y sucios. No los he lavado. Pero estos me gustan mucho. También están muy bonitos. Nomás si les digo que de repente batallo mucho para ponérmelos. Porque tengo el empeine muy gordo. Y estos así como que se batallan para ponerse. Pero están muy padres. Ya no. Estoy en mi casa por si escuchan bolsas de mi hija. Vamos a darle otros. Digo, tengo de todo. Estos ya están medio madreados. Fíjate, estos Jordan. Tengo tiempo con ellos. No, es de las nuevas líneas. Están sucios, eh. Pero me gustaron mucho. Estos Jordan. Los compré hace tiempo. Hace tiempo que no. Y esta es la contra de los. A ver si no se sale chill video. Voy a poner mi puerta madreada. Aquí están estos Jordan. Que también tengo tiempo con ellos. Son, no son así retro ni nada. Pero me gustaron. Estos los compré en una gira. Les cuento. Una gira en San Antonio con Franco Escamilla. En Estados Unidos. Y así la cajita muy madreada. Tengo otros que también no son. No son estos. Estos los compré en México, tíos. No son así como que. Son de los que te venden normalmente en Innova, en Invictus. Que están siempre. O sea, de que son los de batalla. Que no son así como que alguna edición especial. Pero me gustaron. Casi no los uso mucho estos. Estos que están bonitos. Estos los compré en México cuando hice mi especial de Badabum. Tigo, que cada tenis tiene como que una historia. Y los tenis que traía no me gustaron. Como los traía medio sucios. Y compré estos nuevos Jordan. Pero. Les tengo que decir que. Me cuaja mucho. La marca. Estos también. Me gustan mucho. Estos Jordan. 27C. Mars. Aquí están. Acá. Sacaron varios estilos. Yo he visto en negro. En amarillo. Dan un. Dan buen. Buena vista. Están bonitos. Están bonitos. Están de las nuevas. Líneas de Air Jordan. Los he usado pocos. Pero. Los he usado pocos. Pero me gustan. No sé qué piensen ustedes. Peligro. Muchos de ustedes ya los tienen. Voy a guardar. Les voy a mostrar uno de mis favoritos. Estos sí son de los que cuido mucho. Digo. Aunque los uso también. Estos. Jordan. Estos son unos Air Jordan 11 Retro. Todos los conocen. Estos los saqué en Invictus. En una. Obviamente rifa. Para que te los vendan. Quiero estos. Pero en. En negro con blanco. Pero estos rojos no tienen madres. Los veíamos en. En los pies de Jordan. Hace años. Estos son de mis favoritos que tengo. Están muy bonitos. De mis gustos. Mis gustos. Aquí está otra caja. Estos también están muy padres. Air Jordan. Se los acabo de adquirir hace poco. Muy bonitos. De piel. Muy cotizados. También. Estos son unos. Air Jordan 1 M1. Digo. Yo no soy muy conocedor de tenis. Digo. Pero me gusta comprarlos. Hay gente que sí es más bien. No. No. La cagaste. Esos. No. Hay que la ver. Me gusta. Seguimos. Estos los acabo de adquirir hace poco. Son unos. Air Jordan 4. Retro también. Fósforo con gris. Me gustaron mucho. También están muy padres. No sé cómo lo vean ustedes ahí. A lo mejor ustedes sí los consiguieron. Fosforescentes con gris. Me gustó el color. Están chidos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Está bonito el diseño. También uno de mis favoritos. Ya los he usado. Ahí están. Que no digan. Vamos con otros. Mi hija. Ahí de andar. Estos también me gustan mucho. Este. Estos Jordan. Vamos. Estos. Si no me equivoco. Son Air Jordan 4. Retro. Pero son los Pantera. Según así me dijeron que eran. Estos son completamente negros. Completamente negros todos. Están muy chingones. Ya tienen ahí el Jordan como plástico. Muy bonitos. Muy frepones. No sé cómo lo vean ustedes. Ahí están. Estos de mis gustos bonitos. Seguimos. Seguimos. Tenemos más acá. Otros Jordan. Estos no los tengo muy limpios. Pero me gustan bastante. Es que huele bien feo. No sé si los traigo humedos. Estos también son unos retro. Air Jordan. Estos no me acuerdo dónde los compré. Pero sí me gustan mucho. Los va a dar una limpeita. Están bonitos, ¿no? Los retro. Blanco con. Me siento como el Prince de Bel Air. Muy. Hay mucha gente siempre me pregunta que por qué tienen esto. Pero le digo que es para las cintas. Está muy chido. Estos Air Jordan. Vamos a darle otra toma. Otro ángulo. Estos también me gustan mucho estos Air Jordan 1 retro. Nada más los acabo de aquí de hace poco. Parecidos a los que les mostré hace ratito. Pero están un poquito como acopodrilados. Me encanta. Le puse las cintas rojas. Porque traen sus cintas negras. Están los Air Jordan. Estos también salieron ahí en Victus. Están muy bacanos, cara. Están nuevos. Estos que sí creo que no los he utilizado. Están chidos. Estos los compré en una página. También me gustan mucho. Estos son los Jordan. Los Jordan 11 creo. Chequen nada más en la caja. Son los Jordan 11. Tengo medio sucios. Son completamente negros. He estado acá una limpiadita. Estos los de 20 hasta en el lodo. Me huele mal. Me gustan mucho estos Jordan. ¿Cómo los ven? ¿Están bonitos? A ver, les voy a dar una pasadita. Estos de mis favoritos estos. Jordan 11. Estos, estos que siguen casi no los uso. Mucha gente a lo mejor ya los tiene. Son los Jordan Gatorade. Gatorade. Estos son. Son edición Gatorade. Traen el naranja con verde. No sé si adentro dice Gatorade. Antes viene el rayo de Gatorade. Y venía con un llavero de Gatorade cuando me los vendieron. No sé si estén ahí. Están bonitos. Edición especial. Jordan Gatorade. Digo, no de un toro gay. O un tolero gay. Sino de la marca de refresco. Es hidratador. Estos que siguen. Estos Jordan. Me gustó mucho la caja. Air Jordan 6 retro. Son, digo, la misma línea de los Gatorade. De este tipo de. También. No los he limpiado. No valgo madre. Están un poco sucios. Ahí están. Me gustó mucho. Así que traen. Distintivos dorados. Es que digo. Yo los uso, eh. Yo los uso. Mucha gente. No, los uso. Yo sí los uso. A la verga. Ahí están muy chidos estos. Jordan. Doraditos. Ahí trae. Logotipo. Está sucio, güey. Esta la voy a limpiar. Lo bueno es que los limpié. Para limpiarlos. Estos. Estos que siguen. Los compré en la Ciudad de México. También. Un día que andaba en la Ciudad de México. De hecho, me los limpiaron hace poco. Nada más que estos. Son bien delicados con la limpieza. Y son rojos. Retro rojos. Son como de gamusa. Estos los utilicé. Cuando me subí al escenario de. En el auditorio. No, es en la arena Ciudad de México. Me invitó Franco. Y me subí con estos. Esos los compré ese día. Y quería unos azules. Pero no me alcanzaba el dinero. Están chidos, ¿no? Son unos Jordan Logs. Ahí pa' qué. Tu, 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 tu. Todavía me quedan muchos. Tenis por mostrarle. Tengo algunos Yeezy. Algunos de Puma. Digo. Este. De otras marcas. De Jordan todavía me quedan algunos. Pero. Para hacerlo más rápido. Y tengo Jumpman. De otros. Estilos. Estos. No son la gran mamada. Pero estos los compré. En Estados Unidos. Hay tiendas de. De ropa. Que es de segunda. De segunda mano. Y hay una tienda que se llama. The Ross. Dress for Less. De repente te topas buenas cosas. Y yo me topé. Estos son viejitos, ¿eh? Estos son unos Earth Jordan también. Pero ya son muy bien. Los mandé a pintar y lavar. Chequen. Y pintar otra vez. Ya están muy viejos. No sé si se vayan a despegar. Mira. Mira. Cuando no los utilizas. Cuídate lo que les pasa. Los voy a mandar. Arreglar. A que me los pinten. Digo. No que me los pinten. Que me los peguen. Mira. Si se despegan. Es que si no utilizas tú el tenis. Mira. Pero. Aquí se despega. Pero lo uso. Los tengo más. Si alguien. Pega tenis. Y eso. Pues ahí que me he hecho. Los uso más. Yo. Digo. Los uso. Los tengo más por recuerdo. Que fueron los tenis. De los primeros Jordan. Que tuve. Y por nostalgia. Pero sí. Sí. Traen. Cuando tú no utilizas los tenis. Se desgasta. Estos Jordan. Son de los. Que más recuerdo con cariño. Pues bueno señores. Fue alguno de los Jordan. Que tengo. Que manejo. Que uso. Espero que. Les haya gustado. La verdad. No soy experto en tenis. Simplemente. Soy como muchos de nosotros. Que. Lo ves. Tienes el dinero para comprarlo. Lo compras. Hay gente que si es. No. Este ya. Jordan. Salió en tal año. Y la chingada. Muy respetable. Muy respetable. Pero bueno. Quería mostrarles. Algunos de mis. Este. Tenis que tengo. Después voy a subir otros videos. Porque me faltan más tenis. Tengo de LeBron James. Tengo de Scottie Pippen. Entonces vamos a platicar de eso. Sayonara. Excelente día para todos ustedes.